¡Suscríbete al canal! Hola, buenas. Bueno, pues para mí lo fundamental es el enfoque, la mentalidad con la que afrontas el partido. Yo creo que ahí está el primer error, porque por encima de sistemas, ideas de juego, comportamiento, creo que lo primero es tener la predisposición de ser protagonista en el juego, de participar con y sin balón, de sentir eso que nos lleva a practicar este deporte. Y he echado cosas de menos en ese sentido del equipo de forma clara, se lo he comentado al descanso. Vamos a hacer tres cambios. Podríamos hacer perfectamente los 11 cambios y cambiar incluso al entrenador, porque lo de menos es la gente que se ha quedado en la caseta, que no para nada ni mucho menos es sentirse señalado, sino que había que cambiar cosas, porque hemos cambiado la figura quizás también de un medio a punta, porque entendíamos que ese espacio lo podemos aprovechar de forma más clara. Hemos acompañado también a Cristóbal de un jugador con un perfil un poco más creativo, hemos cambiado un poco las bandas, pero por encima de todo eso, para mí lo fundamental es la mentalidad, que era el jugar participar en el juego y la primera parte, por lo que sea, por un negocio capaz de hacerlo y que era la primera parte que hemos hecho, la pérdida de la temporada insursa, sin nada y completamente diferente a la segunda, donde por encima de los aciertos, errores, se ha visto un equipo que le importaba lo que ha pasado en el campo, que tenía alma, nos han faltado cosas de esas en la primera. Puede pasar, pero bueno, que nos sirva de sopapo, como dicen en mi tierra, y que despertemos y que sepamos que la categoría, como baje mínimamente, no te da. Robert. Mister, acaban de decir que la primera parte de mi espadonía, y una de las cosas ha sido al meter, como ha dicho Álvaro con Cristóbal, para que pudiese combinarlo los dos, y que le quiera un poco más, al margen de eso, ¿qué les ha dicho dentro de la caseta? Para ese cambio tan radical que ha habido una parte otra. Bueno, al responder, para mí, la primera parte es de mérito principalmente de ello, y la segunda parte es de mérito por completo de ello, pero es simplemente por eso, sentir ilusión por el juego, por ser partícipe de lo que quieres hacer, de tener protagonismo en campo contrario, que fuéramos capaces de encadenar 8 o 10 pases, porque nosotros hablamos de poder atacar por fuera, generar situaciones de 1 contra 1, 2 contra 1, pero claro, si no encadena 7 o 8 pases, si el balón no pasa por dentro para que el rival se fije dentro y luego llegar fuera, no hay nada, y eso es lo que ha pasado en la primera parte. Entendíamos que era un equipo que podía sufrir en defensa, en situaciones de defender su área, defender segunda jugada, defender balón parado, y que era un equipo con bastante virtud a la hora de atacar. ¿Qué pasa? Pierdes el balón, no atacas, en una situación de defensiva, pues te puede pasar lo que te ha pasado en la primera, que en un córner, pues a fuerza de llegar al equipo contrario, pues te termina haciendo gol. El señor Guillermo Díaz de la Cana de la Copa, son dos caras completamente distintas en este partido, no en el partido contra el segundo, ¿qué elección se lleva para futuros encuentros? Pues que esta es la realidad de la categoría, los jugadores lo saben, no necesitan que les pase eso para saber de que el fútbol es así, que la diferencia, como yo suelo decir, cuesta hacerla, porque es muy poca además, pero todo empieza a partir de igualarte en actitud, en ilusión, en enfoque de cómo afrontan la competición, y esa es la elección que sacamos, y ya te digo que no necesitamos realmente que nos la muestre la competición, porque pasa continuamente en el fútbol, pero, bueno, hoy hemos sido capaces de rescatar los tres puntos, el día del Ceuta con un partido completamente distinto lo hicimos, pero no es lo habitual, es muy complicado remontar partidos en el fútbol de ahora, y mira, esa es la parte positiva que está teniendo el equipo, que es capaz de resarcirse, de superarse ante la adversidad, eso lo está haciendo, y también es virtudio del equipo. ¿Alguna pregunta más? Mister, yo ya creo que tú un poco, sé que no quieres individualizar el daño en el equipo, pero quiero que me cuentes algo sobre él, porque la visión que tiene arriba, antes también lo hablaba con Álvaro, como ha hecho, también ha podido ser un poco clave, sobre todo en la segunda parte. Sí, sin duda, mira, sin querer personalizar, como tú dices, pero está claro que su característica y su aportación, él viene trabajando bien, y eso realmente que ha sido uno de los mayores damnificados en la alineación que yo he podido hacer de inicio, y mira, ha participado tras el descanso y ha demostrado también la capacidad que tiene, esa característica que lo hace quizás completamente diferente, ya lo he hablado con él alguna vez, tiene que mejorar ciertas situaciones defensivas y de ritmo, pero lo está haciendo, está poniendo de su parte, y hoy está claro que es uno de los protagonistas para que hayamos podido revertir el resultado. Y bueno, al margen de, no quiero tampoco que quede tanta cosa negativa después de una victoria, hacía también más de tres años y medio que el equipo no era capaz de encadenar tres partidos, y seguía ganando en casa, para que eso pase tienes que hacer muchas cosas bien, y no quiero tampoco restarle mérito a los jugadores en ese sentido. Sí, iba a decir eso, nueve puntos de nueve posibles en casa, nueve de los diez que lleva el equipo, era una de las condiciones importantes para que el equipo estuviera peleando por todo esta temporada, ser fuerte en casa, y de momento lo cumple y con creces, quizás por decir algo a mejorar, quizás sería aumentar esos goles, ir acumulando goles en la cuenta, porque luego al final todo vale, hoy ha habido ocasiones para hacer mucho más, al final han entrado las que han entrado, quizás eso es la única parte negativa que se puede poner de esta buena racha. Bueno, a mí me gustaría que el equipo fuera un poquito más consistente, yo creo que nuestro mejor fútbol lo hicimos, sobre todo, casi toda la primera parte contra el Ceuta, y eso es lo que realmente queremos del equipo, tener ese nivel de consistencia. Está claro que no lo puedes tener todos los partidos durante 90 minutos, pero también tenemos claro que dicta mucho de lo que hemos hecho en la primera parte. Aprovechar el esfuerzo de la segunda parte y recoger los tres puntos, y trabajar para mejorar, que queda muchísimo por hacer. ¿Qué te ha parecido del Talavero, que ha llegado último ahora a la categoría, en más condiciones especiales? Sí, tanto el formato de competición de ellos, como se han incorporado a la competición, como la planificación también, respecto a la plantilla y demás, pues está claro que les habrá condicionado, pero bueno, tienen la oportunidad lógicamente de ver los dos primeros partidos, los anteriores, y de Pontevedra está condicionado por una excursión, y el otro día hacen méritos sobrados para irse ganando en la primera parte. No lo hace, y bueno, creo que han competido muy bien, que han tenido desde luego sus opciones, tanto en la primera como en la segunda parte, y estoy convencido de que van a competir bien. Sí, otra vez a nivel indicado, la última, me preguntaste por ese que hacían hacer más de un año que no marcaba, hoy ha marcado el gol, si no es problema para el serpano, es perfecto, es perfecto, es perfecto, es perfecto, es perfecto. Sí, lo he hablado también con él, lo hemos hablado con él, lo realmente importante para nosotros de Ale es su aportación futbolística, lógicamente los goles forman parte de esa aportación, pero que no se conviertan tampoco en una obsesión. Eso está muy bien, pero también sabemos que los delanteros, pues les motiva y les estimula mucho el hecho de ver portería, él lo ha conseguido hoy, Diego también está teniendo, o está viendo portería también con regularidad, y eso es muy importante también, ojalá que Fer pronto también se sume a eso, lo hizo el otro día en el partido amistoso, pero siempre es importante también que pueda sumarle 3 en 3, y si hacen los delanteros los goles, pues mejor.